Cada vez hay más personas conectadas a internet y se utilizan más IPs, al punto que el crecimiento exponencial del internet ha hecho que se ocupe tanto este recurso que se está saturando y para superar este inconveniente se creó un nuevo formato de IPS del que vamos a hablar a continuación con Jonathan Villasís, que es el gerente nacional del red de acceso NetLife. Bienvenido Jonathan, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación María Antonieta, un gusto. IP significa Internet Protocol o lo que es lo mismo protocolo de internet, se trata como dice el nombre de un protocolo de comunicaciones a través de la red. ¿Cuál es la diferencia entre los formatos IPv4 e IPv6? Mira, IPv4 fue desarrollado en la década de los 70's cuando recién empezaba el internet. Hoy en día el concepto, la explosión del internet, pues ha hecho que esta versión del protocolo ya no sea suficiente para todo lo que tenemos hoy en día en cuanto a dispositivos conectados al internet. Entonces, la diferencia en los formatos radica en que IPv6 te da la posibilidad de ampliar, de extender mucho más allá la disponibilidad de direcciones para todos los dispositivos que tenemos hoy en día conectados a la red. Entonces, el IPv6 permite tener una cantidad en la práctica ilimitada realmente de direcciones globales para navegar y también conectar múltiples dispositivos del internet de las cosas, además de incluir algunos beneficios. Yo quiero saber sobre estos beneficios, estas mejoras. Claro, mira, IPv6, como tú bien mencionas, María Antonieta, te permite conectar prácticamente un número limitado de dispositivos. Tiene mejoras en la parte de transmisión de información, ya que es mucho más eficiente que IPv4, lo cual hace que la transmisión de los datos sea más rápida. Sí, también tienes beneficios en cuanto a temas de seguridad, tiene mejoras en la seguridad, ya que todos los dispositivos van a tener una conexión directa con una dirección IP que es global, que puede ser leída por cualquier otro dispositivo o servidor web en todo el mundo. Mediante este upgrade tecnológico que realizará NetLife, Ecuador podría mejorar su posición dentro del conocido ranking de Akamai. ¿Cuál es la planificación de NetLife para la adopción de IPv6? Claro que sí, miren, el ranking de Akamai, Ecuador no está muy rezagado, está en un buen puesto, sin embargo, con esta adopción vamos a mejorar muchísimo este ranking. Nuestra proyección es que para el próximo año y para el 2018, nosotros vamos a seguir creciendo, tendremos muchos más clientes conectados. En el 2017 ya empezamos, dimos un gran primer paso, pero en el 2018 vamos a tener muy masificado el Internet Protocol en el nuevo formato que es versión 6. Akamai ha realizado constantemente informes y reportes sobre la adopción del protocolo IPv6, donde posiciona a Ecuador dentro del ranking de tendencias, como usted lo mencionaba, no somos desconocidos, en adopción de IPv6 en el puesto 16, con el 12,8% de este protocolo de 250 países. ¿Qué modalidad utiliza NetLife? Mira, nosotros para proveer IPv6 a nuestros clientes, hemos adoptado una modalidad que se llama Dual Stack, que básicamente permite que coexista la versión 4 del protocolo con la versión 6. Entonces, de esta forma, los clientes, los usuarios del servicio, no tienen que hacer un cambio en sus equipos, no tienen que hacer un cambio a nivel de su conexión. De manera transparente pueden seguir utilizando el servicio y tienen los dos protocolos a la vez corriendo sin ningún problema. Quiero agradecerle, Jonathan, por habernos acompañado, desearle el mejor de los éxitos con esta iniciativa, que le vaya muy bien y siempre bienvenido en boga. Gracias a ti, María Antonieta y nuevamente gracias por este espacio. Y si hablamos de Internet, amigos televidentes, ingresen a nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube.